A partir del primero que tomé las riendas del consejo, una carga pues que, un nombre no tan decorativo sino de un nombre de compromiso para la ciudadanía sandanaña empezamos a trabajar con temas como es la parte de la cultura. Qué bueno que fue iniciativa de algunas personas y recepcionando esas ideas hicimos una evaluación de lo que fueron los carnavales y fiestas decembrinas. Usted envió un oficio a la alcaldesa María Fernanda Hidalgo Basante, ¿ya tiene algún resultado del oficio que fue radicado en el despacho de la mandataria local? Se ha hablado con Cultura, que es la directa responsable de este evento y en próximos días que ya iniciamos el primer periodo de sesiones ordinarias en un informe especial lo hará ante el consejo la doctora Silvana Cornejo, a lo cual se lo va a solicitar con cuestionario para que responda a todas las inquietudes. Se ha avanzado mucho en algunas conversaciones que hemos tenido, hay la voluntad de parte de esta secretaría de organizar ese comité o esa junta o mirar el tema de Corpo Sandoná como uno de los objetivos que nacieron de la iniciativa de esta evaluación. De otro lado, usted le envió un oficio al gobernador de Nariño, John Rojas Cabrera, haciéndole conocer las inquietudes del gremio panelero en cuanto a las vías de nuestro municipio y las vías que nos comunican con los municipios vecinos, valga decir, con Linares de Anculla. ¿Cuál fue el resultado de esta gestión? Se trabajó en ese tema, se hizo un oficio aprovechando de que las máquinas iban a hacer una intervención entre los corredores de Sandoná, Anculla y Linares para que nos destapen, sobre todo las vías que han sido más afectadas y por donde se sacan las cañas para hacer la producción de panela. Pues ha llegado, llegó a maquinaria, se hizo un trabajo, el resultado pues es bueno y como te digo, vamos poco a poco organizando estas vías. Ya se aprobó la plata para el convenio de 90 millones y hay otros 30 más, según la información, nos informó la administración municipal, de los cuales serán parte de un convenio de la gobernación con Sandoná para intervenir las vías, partiendo del hecho que más del 80% de las vías son de carácter departamental y tenemos que tener un permiso especial para poderlas intervenir y que ya se lo tiene y que ya que está mejorando el tiempo ya se irán a ver los resultados de estas vías. Bueno, ya iniciaron, ya inició el periodo de sesiones ordinarias, el pasado martes, primero de febrero. ¿Usted tiene ya una agenda de temas que se van a abordar durante este periodo? Ya el primero de octubre no estuve, perdón, el primero de febrero se inició el periodo ordinario de sesiones. No pude asistir por una calamidad doméstica, pero ahí estuvo el pastor Giovanni haciendo el trabajo. Lo primero que se hizo fue posesionar al nuevo concejal Armando Valencia, quien es el reemplazo del doctor Diego Hidalgo, que renunció. Y la alcaldesa estuvo haciendo la instalación de la primera sesión, como lo dicen constitucionalmente las normas. Y llegué a un desarrollo, vamos a evaluar unos, hacer unos cuestionarios en el segundo día. Y más adelante se van a invitar a unas instituciones y estamentos como son la policía, vamos a pedir una información clara sobre lo que se ha desarrollado en este año, los resultados que tienen que haber y qué se puede mejorar en esta labor. Irán las diferentes secretarías de la administración, EMSAN, hasta el hospital si es necesario y alcanza el tiempo. Lo importante es que nos evaluar esto, cómo mejoramos y mirar los resultados. Hay algunas inquietudes de parte de la comunidad relacionadas con el tema del esquema de ordenamiento territorial. Todavía no está actualizado este documento, que fue aprobado el 30 de enero del año 2002, hace 20 años y unos pocos días. Y de otro lado, pues también hay inquietudes relacionadas con el turismo, con la certificación de San Doná como destino turístico sostenible. Sobre estos temas, ¿qué podemos informarle a la comunidad? Bueno, en cuestión del esquema de ordenamiento territorial es un tema bien duro, es muy costoso, sin embargo quedó aprobado en las reuniones que hizo para organizar el plan de desarrollo. Se ha venido trabajando en algunos actualizándolo, pero no se le ha hecho el trabajo que se ha realizado. Falta ver los recursos, cómo se va a hacer, pero es un tema que de pronto en un conversatorio que hagamos, que voy a invitar a los que vean y tengan el conocimiento claro para que hagamos esa evaluación y ayudemos a ver iniciativas que desemboquen en una buena propuesta. ¿O sea que va a haber conversatorio para tratar el tema del esquema de ordenamiento territorial? Importantísimo, pienso liderarlo, pienso programarlo, así no sean sesiones, para que todos nos vinculemos y todos ayudemos. O sea, aquí no es solo ver el problema, aquí vamos también a buscar soluciones. Esa es la intención del Consejo en este año, por eso dice nuestro eslogan, un Consejo con Compromiso Ciudadano, vamos a comprometernos nosotros con ustedes. Hay que hacer una evaluación en el tema del turismo, hay que ver cómo vamos a ajustar, a organizar, para que los andoneños aprovechen esta bonanza que viene económica. No podemos dejar que otras personas diferentes a nuestros andoneños que hemos vivido todavía aquí tomen parte de esa bonanza, sino que nosotros ojalá aprovechemos para invertir, aprovechemos para organizar nuestras economías familiares. Señor presidente del Consejo Municipal, muy amable a usted, a todos los integrantes de la Corporación Municipal, les deseamos muchos éxitos en este periodo de sesiones ordinarias. Gracias, invitar a todos los ciudadanos que el Consejo está de puertas abiertas, es un compromiso ciudadano que tenemos como parte de la Administración Municipal, estamos atentos, estamos receptivos, cualquier iniciativa la haremos y estaremos pendientes y la evaluaremos y formaremos parte de esto, porque nosotros somos la comunidad y ustedes depositaron esa confianza en nosotros. Entonces, no se olviden las puertas del Consejo abiertas, las iniciativas claras, lo que podamos hacer. Entonces, invitarlos a no olvidarse de las medidas de bioseguridad, tenemos que utilizar ese tapabocas que es indispensable, cuidemos nuestra familia, que no vacunémonos, ahí las vacunas están disponibles en el hospital para la tercera dosis, no nos den miedo, que no nos obliguen, que no nos busquen, vamos, ahí están unas buenas campañas de parte del hospital que están muy pendientes de eso.